¿Dónde está un gigante? ¿Qué famos es la teta? ¿Y dónde está un gigante? ¡Sí, sí, sí! ¡Todo, dos, tres, uno! ¡Ey! 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 ¡Francha! ¡Con la muda! ¡Oh! ¿Dónde está un gigante? ¿Dónde está un gigante? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza ¡Ey! ¡Ce como si! ¡Ce como si! ¡Ey! ¡Ma chéritas! ¡La, la, 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 la!